Chihuahua, chihuahua, chihuahua Más de los mismos Hoy se lía, ja Uy, si matan vacas Soy una caricatura en un mundo de manga Soy la moto que al gordito le queda de tanga El hombre de la barba que te arregla la persiana El que se toma con un moquetón es una desgracia Soy el sueño que te viene cuando vas pa' trabajar El que desea que te toque la loto y no madrugues más El simpaticón que aparece en el momento Oliendo a Paul Enrico y lo reciben sonriendo Soy el empresario que trabaja con lo suyo Con la espalda doblada y con las manos llenas de callos El capullo que te da todo lo que tiene Al que se acercan cuando a ellos le conviene Soy el niño que aprendió a salir con seis añitos Acompaña a su padre pa' currar con el mantillo Soy el más pirata de la tierra, ya lo sé El que a los mayores siempre le va a hablar de usted Aunque se busca la vida y no la encuentra El que todo lo que sabe es por experiencia Yo soy el dolor de muela más malo que tenga La pregunta del examen que no acierta Soy facilidades, soy dificultades El gordillo que jodió tu BMW Soy bendito viejo, soy un puto joven El mismo de siempre, Tito Yoke Ya no soy nada Ya no soy nada, ya la verdad soy todo Ya no soy nada, ya la verdad soy todo Soy el malo de la peli que se vuelve bueno El que va a buscar tesoro y se lo encuentra por cancino Soy un desequilibrado al borde de un agujero Gitano rockero castigao por el destino Soy una canción cuadrícula que suena raro El que nunca va a tratar tu casa con descaro No mongo los más que no sabe ni lo que quiere La mala pesadilla que te hace sentir que muere Soy la diferencia entre lo caro y lo barato El que nació va a estar contigo pero solo un rato Al que lo más valioso se le fue de las manos Soy el culpable de todos mis males y yo si lo asumo Yo soy el motivo de mil cosas que no sabe El malestar que no se va ni con jarabe La mala consecuencia de hablar cosas que no sabe La cerradura que te parte la llave Soy la mentira más grande que te puedas creer La verdad más dura que no quieres ni ver El intento de lo que la vida ha terminado de hacer Soy la pinza que se afloja y que te impide entender Soy la voz de los liantes, no lo sabes ya El que va a seguir en la calle siempre es harto de currar El que va a tener primero siempre a la familia El mismo de siempre y la mitad de hoy se lía Yo no soy nada y a las velo soy todo Más de lo mismo We easy motherfucker Why life two more Yo no soy nada Hoy se lía Yo no soy nada y a las velo soy todo Yo no soy nada Yo no soy nada y a las velo soy todo Yo no soy nada y a las velo soy todo Hoy se lía Más de lo mismo Libro de la selva Más de lo mismo 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 Gracias por ver el video.